Los mejores no son los elegidos, no nacen con algo, no sienten tener nada de que jactarse. Los mejores son los desconocidos, los sencillos, los que cada día hacen de su vida un propósito exigente. En silencio, escondidos. Son naturales y discretos, humildes e independientes. No tienen añadidos. Caminando siempre más allá de sí mismos y del camino, toman decisiones personales que son patrimonio de la humanidad. Doña Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno no era grande de España por sus títulos. Donó íntegramente el patrimonio de su vida para enseñarnos a todos los españoles que el verdadero patrimonio es algo más. Hacernos sentir que todos somos eslabones de algo más grande. Caracterizada por su discreción y por su austeridad en el uso de los bienes materiales. Eligió una vida sencilla junto a su marido, alejada de los focos y rodeada de la naturaleza. Doña Tatiana era de los mejores, sin apellidos. Los mejores van más allá de lo que les ha sido dado. Sienten que la verdadera aristocracia no es de los elegidos, sino de los que eligen. Son del linaje de las hojas. Se saben más más allá de su tiempo. Los mejores nos transforman. Con una simple decisión personal, nos cambian. Nos enseñan a renovar y ampliar la mirada sobre el mundo. A ser optimistas siempre. Creer en lo humano. Mirar más allá. Perseveran. Se regalan. Se vacían. Y se hacen sentir. Los mejores son grandes porque se saben pequeños. Miran más allá de sí mismos. Son indiferentes al orgullo. No son lo que tienen. Saben que el verdadero beneficio nunca es material, ni solo para ellos. Que la verdadera clase no es heredada, es conquistada. Los mejores siempre cargan de frente. Se enfrentan al único reto que les supera. Ellos mismos. En su empeño saben que no están solos nunca. Siempre tendrán hijos. Su herencia somos todos. toda la sociedad. Por eso toman decisiones de las que no verán fruto. Y lo que de verdad empiezan no termina nunca. Por eso toman decisiones de las que no verán fruto. Y lo que de verdad empiezan no termina nunca. Por eso toman decisiones de las que no verán fruto. Y lo que de verdad empiezan no termina.